El alcalde socialista del Ayuntamiento de Ecija entre los años 2016 y 2019 ha sido condenado por discriminación salarial. Qué curioso cuando son los socialistas los que se les llena la boca con la igualdad y el feminismo. Pues a los hechos me remito. La condena atribuye que a tres funcionarias del Ayuntamiento no se les abonaba un complemento adicional que sus compañeros hombres sí percibían. No se crean que los socialistas no lo sabían o que se debía a un error o alguna causa lógica y externa a ellos. Lo contrario, parece ser que este complemento se reclamó varias veces y aún así nunca se otorgó. Son unos auténticos hipócritas estos socialistas.